Hola, soy su p******o. Número 1, Ericksen. Hace años he querido hablar sobre este tema, o más bien de estos discos, porque no hay nada más lindo que escuchar niños cantando, ¿a poco no? Bueno, a veces no es lindo. Kidz Pop son estos discos que fueron reconocidos por primera vez en la televisión americana, por medio de comerciales en donde promocionaban un álbum de canciones exitosas del momento, pero cantada por niños. Recuerdo que veía estos comerciales como a los 7 u 8 años más o menos, y pensaba, ay guau, ojalá fuera tan talentoso como ellos, pero ahora es como ya estuviera muerto si apareciera en esos discos. Pero no importa, porque aquí en México no hacemos esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? En fin, de hecho, nunca he escuchado estos discos en mi vida, pero ahora me intriga qué es lo que tiene estos famosos discos, y pues es por eso que hoy nos acercaremos a los secretos más oscuros que tienen estos discos. Bueno, de hecho no, solo vamos a escuchar estas madres. Actualmente, con más de 60 discos, Kidz Pop es un grupo musical incorporado por niños, solamente, que producen sus propias versiones de una variedad de canciones, mayormente del género pop. Así que podríamos decir que es un disco compilado de éxitos de una diferente manera, que sería más limpia y amable para la audiencia pequeña. Ese concepto empezó en el 2001, ya que por los noventas, estos tipos de discos que compilaban los éxitos de la década o de algún año en específico, eran un éxito masivo en Estados Unidos. Entonces, con el éxito de estos discos, querían una idea más fresca, en donde podrías escuchar canciones populares, y probablemente arruinártelas. Así es, llegó Kidz Pop. Ajá, pero eso no es todo. Al parecer la idea, aparte de traer a niños a cantar, también era cantar las canciones más populares del momento. Idea millonaria, señores. Tengo muchas preguntas al respecto. La primera es, ¿por qué se siguen haciendo estos discos? Bueno, creerán que no son tan exitosos, pero como dije, este tipo de discos que compilan canciones exitosas venden mucho, y al parecer combinándolo con niños, jalaría más dinero. Pues de hecho lo hizo, y hasta la fecha Kidz Pop ha vendido más de 17 millones de álbumes. Increíble. Mi otra pregunta es, ¿cómo es que funciona? ¿Hay varios niños que cantan? ¿Hay 4 o 5 niños solamente? ¿Cambian de niños cada álbum? ¿O han usado los mismos, pero no quieren que pensemos que se vean así? No lo sé, esto no tiene nada que ver con la explotación infantil, ni tampoco con la industria consumida por el poder, y la falta de originalidad en la música, es esa parte. Pero como dije antes, Kidz Pop ha hecho más de 60 discos. No solo sus discos originales como Kidz Pop 1, Kidz Pop 2, Kidz Pop 3, Kidz Pop 4, hasta llegar al 40. No. Han hecho un disco de Navidad, de Halloween, Baladas, Éxitos de los 80's, que ni los mismos niños han de conocer esas canciones. ¿Y otros álbumes más? ¿Pero saben qué más han hecho? Tours. Al parecer estos morros cantan en vivo. Así es, Kidz Pop vino para reinar al mundo, porque también hay álbumes a nivel mundial. Incluso... en Latinoamérica. Así que como sabrán, nunca en mi p*** vida he escuchado una canción de estos discos. Mis oídos no han tenido el placer a fin de tocar las melodías esperadas que tenemos el día de hoy. Pero... Un día iba a pasar esto. Así que escucharemos una canción de uno de los miles de discos que tienen estos c***. Ahora, ¿pensarán que compré estos discos o tengo uno por ahí que a lo mejor un familiar gastó su dinero como si nada? No. Gracias a la magia de Spotify, encontraremos alguna que nos convenza... ¿Qué? ¿Estos son los discos? Ok. Al parecer por cuestiones de la marca y con cuestiones me refiero a dinero, no todos los discos de Kidz Pop están aquí, así que... llegaremos a eso después. Lo que sí encontré es el primer disco en YouTube. Ahorita que me acuerdo, estos discos solamente los podrías conseguir antes con solo llamar al número que aparecía en el comercial. To order, call the number on your screen o log on to musicspacekids.com To order, call the number on your screen o log on to musicspacekids.com To order, call the number on your screen o log on to musicspacekids.com Sí, qué manera tan curiosa. Pero como sabemos, ya estamos en diferentes tiempos y ya no se necesita comprar discos físicos. ¡Qué lucer los que compran! Junta mi disco de Bastille que me compré en Mix Up. Empezamos con Kidz Pop 1. ¡Ufas! Este álbum es historia aquí, damas y caballeros. Y la primera canción es All Star. Espero sea la canción que espero que sea. Ah, sí, es... ¿Qué? ¿Qué ch*** es esto? Ok, acabo de escuchar las primeras cinco canciones de este disco y... debo decir que... son mejores que las originales. Ok, no. Lo que escuché, quiero imaginar y espero que no esté loco. Bueno, en estos tiempos ya cada quien perdió la cordura. Escucho la voz de gente... ¿adulta? ¿O es que los niños en esos años se escuchaban así? No sé. Pero solamente escuché la voz de niños en una ocasión y es en los coros de las canciones. Ya de ahí fue como... ¿Dónde están los morros que decían? De este disco también salen Oops, I Did It Again de Britney, Bye 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 de NSYNC, Live en la Viladoca de Ricky Martin. Ya saben, esos éxitos que nos pusieron a bailar en aquella época. Pero más cringe. Y como verán, Kids Bob quiso volver a hacer otro disco. Y otro disco. Lo único que me agrada es que hay varias canciones aquí que recordé y que no había escuchado desde hace un buen. Y ya, solo puedo decir eso. Lo que me intriga son las letras porque se supone que hay varias canciones que cambiaron las letras para que sea más clasificada para los niños. También tuve una pregunta muy curiosa. ¿Y qué serán de estos niños? ¿Han habido algunos que han salido siendo grandes artistas internacionales? Eh, Zendaya, Becky G, este güey que salió en Alcarly. Así que sí, esta gente que ahora ya es muy reconocida estuvo en estos discos. Y como todo niño que creció en la industria de la música a temprana edad, lamentablemente terminó mal. Zendaya ahora le encanta la coca, cola, a Becky G le empezaron a gustar mayores y él murió. Ah, no se crean, sigue bailando en los Cheesecake Factories del mundo. Pero también este grupo no se salva de la controversia y saben que aquí nos encanta hablar de estas m****s. Principalmente por arruinar canciones, cambiar letras de canciones, escoger canciones que son demasiado explícitas como para que un niño sepa las letras originales. Por ejemplo, recientemente en uno de estos últimos discos lanzados hicieron un cover de Montero, que es la canción de Nada Más y Nada Menos de Lil Nas X. De todas las canciones que salen, ¿estas cogieron para hacerla un cover? Claramente han habido críticas sobre cómo estos discos siguen saliendo. Y entiendo, estos discos son para los niños. No sé cómo es el asunto allá en Estados Unidos como para que estos discos aún existan. Y probablemente quiero imaginar que casi o más bien el 100% de la gente que compra estos discos son adultos. O sea, padres que se los compran a los hijos. Obviamente. Pero ¿saben qué es más hermoso que todo este repertorio de discos? Los comentarios. Encontré esta página Common Sense Media en donde hay varios comentarios un poco fuertes. Este es de un disco de Kidz Pop y dice Esta música es terrible. A nadie le gusta. Es terrible. Arruinan las canciones y sus videos musicales. Hacen que tus oídos sangran. No lo vean plugs. Los ayudé a que no se tromen. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la peor música que he escuchado. Cantantes horribles y pobres remezclas. Si quieres que a tus hijos les guste la música entonces déjalos escuchar las cosas reales. Mientras sepa no repetir ninguna palabrota. Creo que está bien escuchar música normal. Algunas de las canciones que cambian la letra ni siquiera necesitan ser cambiadas son perfectamente apropiadas. Y finalmente quiero terminar con este comentario. Kidz Pop es un peligro para los niños pequeños en todas partes. Revela temas más maduros a los niños aunque pueden no entender completamente lo que significan las palabras. Los conceptos están arraigados en sus mentes. No compre Kidz Pop para sus hijos. Puff pues ahí tienen. Al parecer no estoy tan equivocado con esto de que la gente odie estos discos. En conclusión Kidz Pop no solo son álbumes para niños que de hecho ni creo que los mismos niños les guste estas canciones o como están hechas. Es que bueno ya cada quien. Pero pues ya no puedo esperar a Kidz Pop número 69. En fin si te gustó este video dale like o si no dislike. Oigan y hablando sobre eso de los likes ¿qué onda con eso de que ya no puedes ver los dislikes en los videos? Bueno no sé qué opinan ustedes pero no sé es muy es muy raro no sé si lo consideraría pero pues al chile no sé que tantas cosas están cambiando en YouTube y pues dejen un comentario creo que eso si se puede ver y suscríbanse para más música cuídense bye bueno sí ah sí del disco del Kidz Pop el que me llegó ah ok ya voy para allá por él bye no sé